Mi querida familia de Punto Crítico, como lo mencionamos al inicio, ¿usted se ha enamorado de una mujer cúgar? Y bueno, para el día de hoy traje a algunos amigos para hablar sobre las netas de los hombres. Y si a usted le gusta un chavito, pues bueno, a lo mejor hoy va a aprender cómo seducirlo. O si ellos ya están seducidos desde antes y nosotras ni siquiera sabemos. Así es que bueno, bienvenidos, mis queridos amigos, Gabriel, Héctor y Abraham. Esta es su casa, así es que bueno, yo les quiero preguntar, y quiero que me hablen la neta como hombre, ¿sale? ¿Que se han enamorado de una mujer mayor en algún momento? Sí. O están enamorados a lo mejor, ¿sí? Yo sí. ¿Cómo pasó? Bueno, yo tenía 15 o 16 años más o menos, jugaba a fútbol americano, no les voy a decir dónde porque si no van a saber quién. Ok. Y había un señor que era pues prácticamente el dueño del equipo y pues nos mandaba a su casa que recogiéramos utilería de, para, vamos, equipo para ponernos. Como película. Cañón, sí. Y la esposa del señor. Guapérrima. Guapísima, brasileña, hermosísima. Yo con 15 o 16 años, no, bueno, la veía como así, ah, no, yo voy, hay que ir a la casa, yo voy. Yo voy. Oye, yo voy, seguro. ¿Pasó algo con ella? No, no, claro que no. Ok. No, o sea, fue mi super amor. Pero si hubiese pasado. No, se le hubiera perdonado. No, por supuesto que no. ¿Qué te gustaba? Durante 6 años fue así como que guau. ¿Qué me gustaba de ella? Era una mujer independiente, extremadamente guapa. Vamos a hablar primero de las características de las cúgars antes de que nos diga Héctor. Ok. Porque para ser una mujer cúgar tienes que llevarle ¿cuántos años? De 15 a 20 años más o menos al chavito, ¿cierto? Tienes que ser una mujer independiente. Tienes que ser una hembra alfa. ¿A qué me refiero una hembra alfa? Que donde te pares tú estés completamente segura. Llamas la atención en donde quiera que estés. No importa que estés en jeans, en pants, en donde sea. O sea, la seguridad de la mujer alfa es tal cual que en ese momento todo mundo la voltea a ver. Es independiente, no está esperando así como que, ay, no me ha llamado el día de hoy. Y yo, acuérdense, es que se les terminó la tinta del Watts. O sea, por eso es que no conté esto. O sea, suele pasar, recuerden chicas, o sea, si no le hablaste ni creas que ya va a ser la intención por estarte buscando, ¿cierto? Si en ese momento tratas como que de justificarte, porque el otro día me decía una persona, Padme, es que qué tal si mi novio no tiene señal, qué tal si esto, qué tal. O sea, la señal llega en algún momento, que lo hablábamos en el programa pasado, y le tienen que contestar el mensaje. Entonces, ¿qué características tenía esta chica? Bueno. Todas. Y le faltaba, ¿no? No, era, te digo, extremadamente guapa, muy madura, que eso era, bueno, yo creo que eso fue lo que me gustó más. Pero además, como tú dices, donde ella se paraba, partía a plaza, ¿no? Porque era muy voluptuosa, era muy guapa. Ok. Era solvente económicamente, tenía muy buen puesto, y además era muy divertida. Ok. Entonces, cuando íbamos a esta casa, o cuando nos reuníamos, donde llegaban, donde llegaba ella, ella llegaba y empezaba a platicar con nosotros, y no, a ver, muchachos, aquí, y así. Entonces, llamaba la atención. Entonces, decías, ¡guau! Ya años más. Pero, ¿te hubieras atrevido a decirle que pasara algo? No. No. Ok. Si me hubiera atrevido, no, porque su esposo era muy, muy querido por nosotros. Bueno, y eso es como que un código de hombres, ¿no? O sea, si conozco como que a la pareja, es respetable. Sí, sí es. Bueno, mira, no es de todos, ¿eh? Porque llega a pasar que... Ay, yo pensé que sí, eran como que muy solidarios ustedes. No, no, no. Si te dan entrada... ¿Sí? Pues. Ah, bueno. Ahora me dicen cómo les dan entrada. ¿Tú, te has enamorado? Sí. Sí, sí me he enamorado, la verdad. Y sí pasó algo. O sea, yo sí tengo la fortuna de que haya pasado algo con la persona. O sea, digo, años después, pero pasó, ¿no? Claro, no, no, no importa que haya pasado. Y de repente, pues, te quedas así como ilusionado, ¿no? ¿Pero qué les gusta de estas mujeres curas? Eso, precisamente, que llegan y donde se encuentren, todos la voltean a ver, que es líder, que, pues, sabe hablar también, que te quiere y que tal vez nosotros confundimos esos cariñitos, tal vez de maestra, alumno, a... Ya, ya, ya. Ya dijo por dónde. Entonces, tú sientes que realmente te está como tirando la onda, ¿no? Muchas veces yo llegué confundido. Yo dije, o sea, es así con todos, nada más conmigo. ¿Soy el consentido de la clase? Sí, y fue súper, súper chistoso porque ya saliendo del colegio, me la encuentro en la calle una vez y cambiamos números, pero así otra vez de amigos y, pues, de repente, los mensajes, ya sabes, ¿no? De repente, un corazoncito, una flor, yo dije, ay, mis amigas de mi edad no me mandan ni corazones, no me mandan ni flores y siempre es su sello, ¿no? Esos emoticones de... Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Y siempre es su sello. Entonces, yo así como que, ay, a ver, pues, vamos a intentarle. Digo, pues, no pierdo nada. Y se fue dando. Ya ves, Héctor. El Millenials. Y se dio. Y se dio. Y la verdad padre. O sea que tú eres perseverante. Sí, hasta cierto punto. Porque si ves que realmente ella te dice, no, oye, o te ponen un alto, sabes manejarte y decir, sabes que no. Sí, mejor no pierdo esta línea de amistad, no pierdo tal vez el contacto que tengo con ella y, pues, mejor seguimos así, ¿no? Pero si realmente tú te das cuenta también que te están dando entrada y que te siguen mandando ya dos caritas con beso, ya no es una. Entonces dices, bueno, pues, dángelos, ¿no? Manten tres caritas con beso, ¿eh? Porque lo pueden malinterpretar. Y tú, miren, yo tengo, pues, para lo que me dedico, mucho ahijado. Y fíjate que la mayoría de los ahijados de entre 17 y 20 años van y preguntan mucho por señoras de 40, 45 años, ya maduras. Bueno, pero ve, por ejemplo, a Maribel Guardia está espectacular, o sea. No hay gusto. O sea. Vean su incógnita. Dicen que sí. Este, fíjate, y preguntan, ¿y tienen novio? Y piensan uno, o sea, empiezan a preguntar en las consultas si se puede dar una relación para poder abordarlas. Pero yo creo que sí, ¿no? Porque digo, hoy por hoy ya estamos más abiertos. Era muy común que el cuarentón le tirara el can a la chavita 20. O sea, ahí tenemos a Jennifer que pura, este, me iba a escuchar muy vulgar, entonces mejor voy a corregir. Pero Jennifer López, puro chavito trae. Es igual que el chavito quisiera estar con Jennifer. Sí, o sea, cuarentena sí está mega guapísima la mujer. Pero hoy por hoy vemos a señora, yo también tengo consultoras que me dicen, oye, Padme, es que estoy como que en este dintel de mi decisión de que, oye, traigo un chavito. A final de cuentas, ¿qué? Hoy por hoy les quiero decir a ustedes como hombre, ya sé que cada uno tiene su pareja, pero ¿qué pasa el día de hoy? ¿Ya lo ven como lo veían como tabú, como era cuando, este, era mi época? ¿Cómo lo ven hoy ustedes esta parte de las nuevas generaciones con los milenios? De que sí se enamoran, ¿eh? Sí se enamoran. Y ellos son como que más apasionados por estas relaciones de las mujeres. Pero tal vez, tal vez las curar, las chicas, también se fijan mucho en eso, ¿no? En los jóvenes, por esa pasión, por esa vigorosidad, por esa... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espántame! ¡2 de noviembre! Ahora resulta que esa vigorosidad, pero bueno, a ver, ¿quién lo escuchará, Andrea? O sea, es natural, ¿no? Digo, tal vez por eso en eso se fijan. Mira, una de las características de los milenios es que tienen que transferir sus espacios de esparcimiento a redes sociales, ambientes virtuales. Es lo que ocurre con las creepypastas. Dejamos o dejaron ustedes, esta generación, dejó de jugar fútbol en las calles y de contarse cuentos de terror abajo del faro en la noche para clavarse horas y horas en la computación, en los videojuegos, en el internet. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el miedo? Buscar un medio de expresión y entonces surgen las creepypastas y ahora te tienen pegado a la computadora donde estabas, pero ahora haciendo lo que antes hacías en las calles con tus compañeros. Bueno, con la seducción ocurre lo mismo. Ya no hay el me voy a la plaza arregladito, muy bueno. Y a ver a quién me ligo. A ver a quién me ligo, a ver qué onda. Ya no lo hay porque ya hay chats, ya hay grupos, ya hay WhatsFace, ya hay redes sociales. Y qué flojera, ¿verdad? Porque todo por el tiempo. Era hermoso seducir a una persona. O sea, salir y pues el coqueteo y todo eso. Claro. Pues yo lo sigo haciendo, ¿eh? Ah, no, nosotros sí. Yo sigo haciendo esa parte que no sé decir. Pero los milenials no, ¿eh? Entonces la aplico de vez en cuando. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Por eso las mujeres los buscan ahora en estos espacios. Por eso las cougars los buscan, porque saben que ahí están. Claro. Entonces, es como cuando tú quieres ligarte a un chico así súper fashion, pues vas a un antro. Así. Y seguramente ahí vas a encontrarte un tipo. Si quieres ligarte a un tipo súper culto, pues vas a la biblioteca. Si quieres ligarte a un milenial, te metes a un grupo de. Si te quieres ligar a que puedes esperar en un restaurante y ellos llegan solitos, chicas. No se preocupen, ¿sí? El primero que te dé a Ramón ya le das besos. Ya le das besos. No, 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 no. Es una cosa muy sencilla. Fíjate que está tan avanzado todo esto que parece que por medio de este aparatito, tú ya sepas en fracción de minutos cómo es la persona con la que estás hablando en la cama. Porque te lo dicen y sí, ¿qué te gusta? Yo hago esto. Bueno, mira que yo hace rato hice unas preguntas y no sabía ni siquiera ni el color, ni el libro, ni el alimento favorito, ¿eh? Porque yo siempre me encargo eso de elegirles de las parejas. Ajá, me dices que lo amas. Por conocerse por medio de las redes sociales. Así es, entonces yo sí tengo mis dudas dentro de ello, pero vuelvo a lo mismo con las netas de los hombres con ustedes. ¿Qué tanto va más allá de la parte pasional? Yo siempre he dicho que una mujer al momento de tener relaciones quiere decir que es porque tú le estás haciendo con amor. O sea, es muy rara la mujer, yo creo que estaría en un 1% que pueda tener relaciones y no engancharse en esta parte sentimental. De hecho, creo que la mujer para ya otorgar los besos, sobre todo me refiero a las cugars, quiere decir que ya se enganchó emocionalmente. Los hombres, ¿cómo lo verían en esta parte? ¿Sigue siendo el free de la cugar? ¿Sigue siendo cómo lo podemos...? Digo, porque ahorita me va a hablar de esta etapa generacional y el millennials. ¿Eh? Y bueno, el consejero. Yo creo que tiene mucho que ver, por supuesto, con la madurez de la persona. ¿Del hombre o de la mujer? Del hombre. Ok. O sea, ¿qué tan fácil es engancharte de un free? Depende de la madurez que tengas tú para saber si te vas a enganchar o no. Hay señales que te dan... ¿No sería como esta parte del compromiso, Héctor? Pues, mira, no sé... De hablar en otro programa del compromiso. Sí, yo nunca le he temido al compromiso. De hecho, cuando yo platico con mis amigos, no, ninguno de ellos decimos, ay, boda, vámonos. No, vámonos con ninguno. Entonces, no. O sea, que podemos asistir hoy al arroz, el mol y todo. Por supuesto, sí. Ahí ya está, ¿eh? Se va a quedar grabado, yo no sé, ¿eh? Ya está, sí. Depende también en qué posición esté la cugar, ¿no? Porque muchas veces ellas también buscan a un niño como para infidelidad. Hay un niño ahora resulta... Un joven, 14 años, 15 años, más chicos, digo, todavía patean loncheras, ¿no? Sí, pero yo lo he dicho, o sea, como que salir con ellos, ¿qué les puedo decir? A ver, mi vida, agarra su lonchera, pida su gerber y vámonos. O sea, no, no, no. Sí, ¿a dónde vas? Eso es básico. O sea, hacia dónde vas, pues hacia dónde ella decida qué vas. Claro. No puedes ir hacia otro lado. Ayer sencillamente me estaba hablando un chico, un millennials, tiene 20 años el chico, lo encuentran en Facebook, ¿cómo? Y me decía esta parte, ¿no? Oye, Padme, es que, bueno, sueño con tus fotos, sobre todo cuando te pones de blanco. Y yo así, ah, ajá. Y luego, es que tienes como tres años, por eso, mi vida, si ya te dije desde hace tres años que es un no, es un no. Bueno, pero es que voy a seguir como que perseverando porque en algún momento, a lo mejor por edad, o a lo mejor por algo, no, créeme que no. O sea, cuando te dicen como que algunas preguntas, este, y ahí obviamente si ya entraría yo en el aspecto de Cugar porque tiene 20 años el niño, o sea, obviamente sería un no. Creo que también hay maneras en que los millennials puedan tener como que quizás palabras, este, detalles como para poder enamorar a uno como mujer. Pero cuando salen como que con millennials, con esta parte de ustedes también, sordida y vulgar, o sea, yo nada más lo dejo así como que en visto. No, le dice acabó la tinta del WhatsApp. Sí, se me acabó la tinta, o sea, ya no hay nada como que seguir platicando dentro de ello, ¿no? Entonces, ¿eres Cugar? Obviamente, con él sí. O sea, sí, a ver, no con él, eres Cugar, no, no puede ser Cugar con uno, nada más. No, 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 no. O sea, yo lo que me refería es que cuando te están enamorando ese tipo de chavitos, entras en esa línea del Cugar. Ahora, que yo me dedique a enamorar, chavitos. Pero si eres Cugar. Muy buena pregunta, no, no me gustan. Fíjate que no me gustan, o sea, yo he dicho como, ¿qué podría yo compartir con ellos? Decirme, este, vámonos a los columpios. Sí. ¿Me vas a llevar a los tacos? Ay, vámonos, Dios mío. O sea, ¿me vas a llevar a los tacos? También hay tacos de aguacate, porque es vegano. Ya te pasé un típico. Ándale, eso sí, eh, van a ser muy ricos, eh. Tacos de aguacate y cine 3D. Ah, muy bueno. Bueno, ya les pasaron otro tietzo para enamorarme. Pero no, la verdad es que yo no me considero hasta el día de hoy Cugar. La verdad es que no es como que mi línea, no es mi mercado. Y creo que también tiene que ver. A lo mejor si esta parte que tú dices, a lo mejor la Cugar en estos momentos no quiere tener compromiso y puede estar teniendo esta mentalidad de que, bueno, hoy te pruebo, mañana te pruebo a ti, mañana tengo ello, pero no quiero tener a lo mejor esta estabilidad. Pero mi pregunta sería, ¿a ustedes como hombre les daría estabilidad emocional tener a un tipo de Cugar? A mí no. Y ahorita me dices tú, ¿qué te dicen en tus consultas? Sí, claro. ¿A ti no? Yo siento que sí, pero que las dos parejas vayan, que vayan iguales pues, o sea, que la Cugar, que la Cugar, que la Cugar obviamente estipulen cómo va a ser una relación, porque si es como decir, nada más voy y lo pruebo un día él, lo pruebo otro día él, entonces es como un frío, o sea, es nada más hoy padre y ya, lo olvidamos, ¿no? Bueno, cuando quieras. Pero si realmente la Cugar está separada, si tiene sus hijos, pero también va a tener espacio para él y realmente se enamora, creo que los dos pueden llegar a hacerlo y entre los dos pueden hacer una bonita pareja. Que el Millennials quiera tener. ¿Se alcanza? Ah, bueno. Yo pensé que los hijos de la Cugar, ya, pues ya, yo agarro más brothers, ¿no? Son mis amigos. Generalmente las Cugars tienen relación, tienen pareja y tú sabes desde un principio a lo que vas. A lo que vas. O sea, sabes que puedes estar, sabes que puedes verla los jueves de 9 a 10 porque no está el marido. Ajá. O sea, también podría ser, también podría ser que una Cugar se enamore tanto de su niño, de su novio. De su niña, ay, mi vida. Que pueda dejar el matrimonio. Por supuesto, por supuesto. La mujer se enamora más que el hombre, ¿eh? Eso sí que les quede muy claro. La mujer se puede dejar al marido, a los hijos y todo por entregarse a esa nueva relación. El hombre, no, chicas, por favor, que se les queda muy bien en esa cabecita linda. O sea, eso no lo hace un hombre. Pero a ver, y en milenias vuelvo a lo mismo contigo. Porque obviamente uno de acá ya no va a querer tener más hijos. O sea, va a decir nuestra generación, ya tuve hijos, ya como que para qué tengo con una Cugar más hijos, ¿no? Si ya puedo tener como que el complemento. Pues, mira, sí, pero porque siempre tu relación con una Cugar es incierta. No sabes hasta dónde es allá. Hasta el día que ella diga, ay, que ya me voy. Ya, este niño me dio flojera. Ya cumplió 23, ya. ¿Y tú? Ya cumplió 23, ya no es Cugar, ya no es milenias, ya lo dejo. Así es. No, pues yo me dejo querer. Pero, ¿dónde queda esa parte de qué? ¿Y los hijos? Porque ustedes van a querer, de alguna manera, querer tener hijos tarde o temprano. Pues, hasta la fecha yo todavía no estoy con el plan de voy a tener hijos, se van a... Mejor, adócte unos gatitos y perritos, tú dime. Yo me voy con el criterio, como consejero espiritual, cuando me preguntan eso, no hagas planes. Es porque lo que fácil viene... Disfruta. Disfruta el momento. Sí, disfruta el momento. Porque lo que fácil viene, fácil se va. Así. Ahora, el cuerpo sabio, la naturaleza sabia. Lo que pasa es que la mayoría de estas relaciones se dan más por morbo que por... Y más en los hombros jóvenes con las señoras. Agua, chica, ya la he escuchado, no es por morbo. Es que se ve que debe de estar bien rica, se ve que debe de ser el amor bien rico. Sí, claro, puede ser su fantasía sexual nada más. Y llegan, y llegan a eso, pero no pasa de ser sexual, porque ustedes como mujeres maduran más rápido que los hombres, mija. Siempre. Sí, entonces, sí me la estoy pasando rico. Pero el problema que tú haces es el corazón, Gabriel. Sí, mija, pero en este caso, o abras las piernas o abras el corazón. Ay, qué fuerte, y en el programa de las dos de la tarde. Sí, señor Eduardo Ramón, usted no escuchó nada de ello. Pero ya sabes a qué le tiras. No escucho nada de eso, señor Eduardo. Sí, porque de por sí la mujer siempre va a dar un paso más que el hombre. Más con mi ayuda. Siempre, sí, sí. Sin ofender a nadie, ¿sí? Pero, te voy a hacer una cosa. Si la mujer ve que eres trabajador, que eres esto, el otro, el otro, el otro. Y qué hace, tú te vas envolviendo en un grito. Ya cuando vienes ya estás, pero enamoradísimo de esa mujer. Y al rato, ella que quiere hacer su vida, te quedas llorando. Nada más por último, les quiero preguntar. ¿Milenians, te enamoran los detalles? Hasta el día de hoy, los millennials se enamoran. A cualquiera. ¿Todavía me siguen gustando los detalles? Aunque sea un emoticón. Bueno, pues estas fueron las netas de los hombres. Yo soy Pana Evidente, tu amiga y consejera espiritual. Recuerda que tenemos curso del amor ahora, el 11 de febrero, en donde te vamos a enseñar a cerrar esos ciclos con las parejas del pasado y encontrar una nueva pareja para ti. Y bueno, recuerda encontrarme en el 657-94624. ¿Y qué creen, chicos? Nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido amigo, el poeta, Miguel Ángel López y Bernal. Namasté. Entre el dolor de nacer y el que ha de ser al morir, no existe dolor que duela tanto como el de este amor. Y entre uno y otro dolor, se me clavan tus dolores, dolores de mi dolor. Como arista cortante de un rosario se me clava, Señor, cada palabra, cada rezo, por todo lo arbitrario, cuando la muerte al alma descalabra. Y aunque morir es siempre un desatino, ayer que estuvo la muerte a visitarme en mi cama, vi que no trajo la bata blanca ni fue su aspecto tenebroso y logubre. No tuvo el gélido aliento del viento del norte. Fue suave, cálida, tenue, dulce, como los jamoncillos robados de niño. Blanda, alegre, tranquila, como nunca fueron mis noches de paz. Sin embargo, ayer, ante la triste imagen de mi padre, cuando le di un cigarro que ya no fumaría y le embolsé el rosario que ya nunca rezó, ayer, cuando tú y yo aprendimos que el hablar no es decir, que el decir no es querer, que el querer no es amar, deduje que el amor es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, por lo que decidí, de ahora en adelante, no dejarte morir. Porque morir es siempre un desatino, la torpeza más grande en el calvario, el rosal más hiriente en el camino desde que el semen cautivó al ovario. Cuánto dolor arrastra el torbellino de murmullos pidiendo paz eterna, cuánto angustia vivir bajo su cino, qué impotencia, Señor, cuánto desgano, porque mi voluntad ya no gobierna lo que llevas asido de tu mano.